Pablo, ¿qué pasó con los jugadores de Vélez? Bueno, quedaron detenidos los cuatro futbolistas de Vélez ayer en Tucumán. Hablamos de Sosa, de Florentín, de Cufré. Cuatro futbolistas que quedaron detenidos mediante la modalidad de aprehensión, por lo menos hasta que el juez de la causa, Marcelo, recordemos que están acusados de abuso sexual agravado, hasta que el juez de la causa determine si va a dictaminar la prisión preventiva hasta el juicio o si dicen, no, pueden llegar al juicio libres. Con lo cual también eso va a afectar después lo que puede ser su relación con Vélez, que ayer inmediatamente quedaron aprendidos los futbolistas en Tucumán. Vélez inmediatamente anunció la suspensión provisoria de los contratos laborales de los cuatro futbolistas. Bien, muy bien. Nos vamos a ir a Tucumán. Iniesta, ¿cómo estás, José? Buen día. Hola, Marcelo, ¿cómo estás, Pablo? Muy bien, lo estaba explicando nuestro compañero. Bueno, hay que decir que estas 48 horas es el tiempo que tiene la fiscal, la fiscal pose quien, luego de que la joven ayer, la víctima, a través de Cámara Hessel, diera su testimonio una vez más, a partir de allí, ella tiene la potestad, sin que esto pase por un juez, de detener, en este caso, a los cuatro futbolistas. En estas 48 horas, ella tiene la oportunidad de, bueno, hacer toda una hipótesis, lo que se llama la teoría del caso, para presentarle ante el juez, y allí el juez tendrá que decidir que si, de acuerdo a la teoría que tiene la fiscal, los jugadores deberán permanecer en prisión preventiva, ya se determinará, serán por 60, 90 días, no se sabe bien qué es lo que va a pedir la fiscal, o si van a permanecer en libertad. Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no?, que eso ayer se analizaba. El juez va a tener en cuenta, obviamente, si hay peligro de fuga y, principalmente, si hay algún tipo de entorpecimiento a la investigación. Entonces, a partir de allí, se va a definir si los jugadores van a seguir detenidos. No sé si esta vez nosotros estamos ya en el edificio, en donde ellos están, donde pasaron la noche. Este es la brigada de investigaciones de la policía de Tucumán. Sabemos que entre el tercer y cuarto piso está el arresto. La verdad que, hay que decirlo, Marcelo, este es un edificio ya muy antiguo, muy viejo, pero entendemos que allí, en el arresto, están en una celda los cuatro futbolistas. Ayer tuvieron contacto con sus abogados. También está toda la familia, o gran parte de la familia de Sosa, pero permanece en este lugar. Sí, Pablo, te escucho. Por lo que tenemos entendido, vos me corregís si no es así, el testimonio de la víctima fue muy sólido. Digamos, la fiscal no encontró grietas, la víctima respondió durante tres horas, incluso a consultas de los abogados defensores de los futbolistas. Y la fiscal encontró que el testimonio fue muy congruente. Por eso decide, bueno, que los futbolistas queden aprendidos y ahora resuelve un juez, pero que, realmente, después del testimonio de la víctima, los futbolistas quedaron muy complicados. Así es, Pablo. Y, principalmente, las coincidencias que tiene la víctima, prácticamente, esto de acuerdo a lo que dijo la querella, los abogados de la querella, fue coincidente con todos los horarios y los datos, incluso aportó algunos datos que hacen a la investigación, y esto, obviamente, convenció a la fiscal de pedir inmediatamente la detención. Obviamente, es la modalidad de aprehensión porque estas 48 horas es lo que necesita la fiscal para generar la teoría del caso. ¿Vos te acordás ayer cuando ingresó Sosa, sobre todo, al edificio de Calle España? Él estaba muy confiado, creo yo, en que no iba a quedar detenido, porque se habló mucho de que tenía una participación secundaria. Sin embargo, incluso llegó a decir, luego de que vaya a presenciar la cámara GESEL, voy a hablar con ustedes, nos dijo a los medios, bajó de un vehículo particular, saludó a todos sus familiares que están acá en Tucumán, y, sin embargo, él también quedó detenido. Se hacía una diferenciación por los chats y la información que se había conocido. Lo que pasa, José... Ya se sabe, por lo menos... Sí, Marcelo. O sea, aparentemente, él no participó en la violación, pero fue el que la llevó a la emboscada, ¿no? A la joven. Claro, porque es importante lo que vos decías, hay un punto en donde la víctima, en las diferentes declaraciones, dijo que Sosa no la tocó y hasta incluso que llegó a dormirse en algún momento. Sin embargo, tuvo alguna interacción. De hecho, se cree que la remera que la víctima se llevó esa noche le pertenece a Sosa. Ahora, hay que ver qué considera la justicia y qué evalúa con respecto a la participación. Ayer uno de los abogados defensores decía, la de él es una participación secundaria. Sin embargo, ahora veremos, de acuerdo a lo que diga la fiscal, qué es lo que ella considera, si es una participación secundaria, qué es lo que creen los abogados, o si es una participación necesaria, porque la víctima llega al lugar, a la habitación 407, por el intercambio de chat y de mensajes que tuvo con Sosa. Bueno, quedaron los cuatro jugadores detenidos y hay que esperar. Lo último por mi parte, ahora hay 48 horas y en 48 horas se tendría que definir si van a continuar detenidos preventivamente o quedan liberados, ¿es así? Sí. Hay 48 horas en donde se va a llevar adelante la primera audiencia de imputación de cargos, donde ellos van a tener la oportunidad también de poder declarar, y en esa misma audiencia se va a definir cuál es el delito que la fiscal considera en su teoría del caso y también se va a definir si van a quedar en prisión preventiva o van a mantenerse en libertad y seguramente con algunas restricciones pueden pedir, si es que hay una prisión preventiva, no solamente prisión domiciliaria, también podrían pedir que tengan una tobillera. Hay distintas cuestiones que se van a definir en 48 horas, sobre todo con respecto a la situación de los jugadores que, como les digo, nosotros lo veníamos anticipando. Es una posibilidad que queden detenidos y efectivamente quedaron detenidos acá en Tucumán. Y ese punto, Marcelo, es clave para que Vélez pueda determinar finalmente si puede echar a los futbolistas, rescindirles el contrato, si quedan en prisión preventiva. Esto está en los contratos, digamos. Exactamente, hoy no los puede echar, hoy no puede rescindir los contratos porque iría contra la ley laboral, por eso los suspendió, suspendió de manera provisoria los contratos. Y eso que no le son efectivos. No hay servicio, los jugadores no tienen que prestar servicio y Vélez no tiene que pagar. Hoy, contratos suspendidos. Si quedan en prisión preventiva, Vélez podría directamente rescindir los contratos de los jugadores de Vélez. Está bien. Bueno, José, gracias.